Por medio de un mensaje publicado a través de la cuenta X, el nuevo embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, señaló que se siente emocionado por llegar a nuestro país y de esa forma comenzar a trabajar de la mano con nuestra nación. Según Bradley, el propósito principal será lograr la prosperidad de ambos países y contribuir a la buena gobernanza y la seguridad para todos, destacó. Hola Guatemala, estoy muy emocionado para llegar de nuevo a este maravilloso país para asumir mis funciones como embajador de Estados Unidos en Guatemala. Estoy muy honrado de ser el representante principal de todos los estadounidenses a los guatemaltecos y guatemaltecas. Juntos podemos trabajar de la mano para la prosperidad de nuestros dos países y poder contribuir a la buena gobernanza y la seguridad para todos. Tobin Bradley llegó el pasado 2 de febrero a Guatemala para asumir como embajador de Estados Unidos luego de haberse desempeñado como subsecretario de Estado adjunto en la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley. El arribo de Bradley ocurre días después de que el Senado de Estados Unidos lo confirmara como embajador de esa nación en Guatemala por ser experto en narcóticos y exdirector de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. También fue nominado el 20 de abril del 2023 por el presidente Joe Biden para dirigir la misión diplomática de Washington en el país.